Este segmento es presentado por Duomo Decoré, arte decorativo con belleza natural. Estás entre los 40 años y no has logrado la libertad financiera, aquí estrategias para lograr un salto cuántico financiero. No es el más inteligente quien va adelante, sino quien se atreve. Cuando hablo de libertad financiera no hablo de dinero, de millones, hablo de libertad y calidad de vida. A los 40 años es una edad que tienes todo o puedes perderlo todo. Y lo comento porque son personas que tienen ya años laburando en alguna empresa, ya con familia completa. Hasta aquí todo muy bien, pero ¿qué pasaría si un día hay reajuste o te liquidan? Lo que te den de liquidación no va a ser suficiente, si es que te liquidan. ¿Cuánto te durará esa liquidación? ¿Meses? ¿Un año? Cada persona interpreta la realidad de una manera única, por lo que no existen hechos que afecten a todas las personas por igual. Básicamente, existen dos tipos de crisis. La circunstancial. Ocurre ante un cambio importante que hace que se destructure nuestra estabilidad, una muerte cercana, una separación y a la que nos vamos a enfocar, la incertidumbre de lo que pasaría ante un despido laboral y sus consecuencias. Y la siguiente es la evolutiva. Periodos de malestar psicológico debido a los cambios propios de cada etapa de la vida. Como los cambios de roles, donde la mujer ahora sea el sostén económico de la familia, cuando es padre a esa etapa de la vida, el síndrome del nido vacío o con la llegada de un mal plan de jubilación. ¿Qué tan importante es la libertad financiera que las personas tienen que pedir permiso para estar con sus familias? Porque usted no es el dueño de su tiempo, al menos que esté en su horario de trabajo. No seas de esas estadísticas de personas que prefieren correr el riesgo de perderlo todo. Porque el mayor riesgo es el que no se intenta. No seas de las mayorías dependiendo de los beneficios de lo que te da el gobierno. Este te hará más dependiente. Algunos ejemplos de personas exitosas que lograron su éxito después de los 40 años son Harlan Sander de Kentucky Fried Chicken, Lee Marvel de Comics, Enric Ford, Robert Noyce de fundador de Intel. Un cambio, un salto cuántico no es más que dar tu mejor versión de ti mismo. Bien gestionado da lugar a mayor crecimiento. Más gestionado da lugar a una depresión y a una ansiedad. Me despido con la siguiente frase. Cada mañana tienes dos opciones. Seguir quejándote de la vida o hacer algo para cambiarla. Soy Carlos España y juntos revolucionemos la educación financiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!